Ratificando su profunda fe cristiana, los piñesienses tributaron un masivo homenaje a su patrona Virgen de la Merced en la misa campal que se ofició la noche del domingo 23 de septiembre, incluyendo serenata galante, quema de castillo y fuegos pirotécnicos, todo lo cual creó un ambiente de solemnidad y también de alegría a toda la población que se concentró en el parque central. Al acto religioso fueron invitadas las principales autoridades del cantón, así como las reinas y ciudadanía en general, quienes concurrieron a formar parte de la ceremonia que fue ofrecida por el monseñor Hermenegildo Torres, obispo auxiliar de la diócesis de Machala, acompañado por el párroco de piñas Manuel Guimerá y tres sacerdotes más que compartieron la solemnidad del acto religioso. Y para celebrar de esta manera las fiestas patronales de este querido cantón, que nos tienen que unir, que nos tienen que fortalecer. El alcalde de Piñas, José Cueva González, a través de emotivas palabras, hizo el ofrecimiento de la misa campal y dijo que el gobierno municipal venía coordinando esta actividad todos los años con la participación de la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó, así como los priostes y la parroquia eclesiástica, todo en justo homenaje a la Virgen de la Merced, patrona del cantón, sembradora de virtudes y esperanzas y al pueblo cristiano precisamente cuando se celebra las fiestas patronales de Piñas. Lo hacemos con fe cristiana porque tenemos sentimientos de solidaridad y creemos en el mensaje ofrecido eternamente por Jesús y que siempre nos impulga a estar unidos y a trabajar por el progreso de nuestras familias y del cantón. Ofrecemos este acto religioso con suprema humildad, con el fin de fomentar la unidad familiar y de todo el pueblo, para que Dios y nuestra patrona, la Santísima Virgen de la Merced, nos siga iluminando el camino a todos los piñacienses y nos conduzca a servir cada vez mejor a las mujeres y hombres del casco urbano y rural de nuestra querida Pines. Terminada la misa campal, las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de la vicealcaldesa, luego hubo un despliegue de música, donde intervinieron reconocidas voces piñacienses, así como coros de la iglesia. Los maestros instructores de la banda Infanto Juvenil Municipal que alegraron al público entonando canciones dedicadas a la Virgen. La amplificación y sonido fue una colaboración de la orquesta Los Tauros. Los niños y todos los presentes disfrutaron también de la quema de un artístico y multicolor castillo y fuegos pirotécnicos que alegremente iluminaron el cielo piñaciense. ¡Gracias!